hoy 5 de septiembre celebramos a santa teresa de calcuta de sangre soy almanesa de ciudadanía india en lo referente a la fe soy una monja católica por mi vocación pertenezco al mundo en lo que se refiere a mi corazón pertenezco totalmente al corazón de jesús de pequeña estatura firme como una roca en su fe a madre teresa de calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de dios por la humanidad especialmente por los más pobres entre los pobres dios ama todavía el mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres fue un alma llena de la luz de cristo inflamada de amor por él y ardiendo con un único deseo saciar su sed de amor y de almas esta mensajera luminosa del amor de dios nació el 26 de agosto de 1910 en escopje una ciudad situada en el cruce de la historia de los balcanes era la menor de los hijos de nicola hidrane bohoxia recibió en el bautismo el nombre de coxa agnes hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916 desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas la repentina muerte de su padre cuando gong sa tenía unos ocho años de edad dejó a la familia en una gran estrechez financiera drane crió a sus hijos con firmeza y amor influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija en su formación religiosa gong sa fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del sagrado corazón en la que ella estaba muy integrada cuando tenía 18 años animada por el deseo de hacerse misionera gong sa dejó su casa en septiembre de 1928 para integrar en el instituto de la bienaventurada virgen maría conocido como hermanas de loreto en irlanda ayer recibió el nombre de hermana maría teresa por santa teresa de licios en el mes de diciembre inició su viaje hacia india llegando a calcuta el 6 de enero de 1929 después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931 la hermana teresa fue destinada a la comunidad de loreto en tali en calcuta donde enseñó en la escuela para chicas san marí el 24 de mayo de 1937 la hermana teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces como ella mismo dijo en esposa de jesús para toda la eternidad desde ese momento se la llamó madre teresa continuó a enseñar en san marí convirtiéndose en directora del centro en 1944 al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes los 20 años que madre teresa transcurrió en loreto estuvieron impregnados de profunda alegría caracterizada por su caridad altruismo y coraje por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora vivió su consagración a jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría el 10 de septiembre de 1946 durante un viaje de calcuta a dargelín para realizar su retiro anual madre teresa recibió su inspiración su llamada dentro de la llamada ese día de una manera que nunca explicaría la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida durante las sucesivas semanas y meses mediante locuciones interiores y visiones jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor ven y sé mi luz jesús le suplicó no puedo ir solo le reveló su dolor por el olvido de los pobres su pena por la ignorancia que tenían de la fe y de él y el deseo de ser amado por ellos le pidió a madre teresa que fundase una congregación religiosa misionera de la caridad dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que madre teresa decidiese el permiso para comenzar el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento en loreto para entrar en el mundo de los pobres después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en patna madre teresa volvió a calcuta donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres el 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres visitó a las familias lavó las heridas de algunos niños se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis comenzaba cada día entrando en comunión con jesús en la eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a jesús en los no deseados los no amados aquellos de los que nadie se ocupaba después de algunos meses comenzaron a unirse a ella una a una sus antiguas alumnas el 7 de octubre de 1950 fue establecido oficialmente en la arquidiócesis de calcuta la nueva congregación de las misioneras de la caridad al inicio de los años 60 madre teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la india el decreto de alabanza concedido por el papa pablo sexto a la congregación en febrero de 1965 animó a madre teresa a abrir una casa en venezuela esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de roma tanzania y sucesivamente en todos los continentes comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90 madre teresa abrió casas en casi todos los países comunistas incluyendo la antigua unión soviética albania y cuba para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres madre teresa fundó los hermanos misioneros de la caridad en 1963 en 1976 la rama contemplativa de las hermanas en 1979 los hermanos contemplativos y en 1984 los padres misioneros de la caridad sin embargo su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa creó los colaboradores de madre teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración sencillez sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor este espíritu inspiró posteriormente a las misioneras de la caridad laicos en respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes madre teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal corpus christi como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu durante estos años de rápido desarrollo el mundo comenzó a fijarse en madre teresa y en la obra que ella había iniciado numerosos premios comenzaron por el premio indio padamashiri en 1962 y de modo mucho más notorio el premio nobel de paz en 1979 hicieron honra a su obra al mismo tiempo los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de dios y en nombre de los pobres toda la vida y el trabajo de madre teresa fue un testimonio de la alegría de amar de la grandeza de la dignidad de cada persona humana del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor y del valor incomparable de la amistad con dios pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte oculta a todas las miradas oculta incluso a los más cercanos a ella su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo doloroso y constante sentimiento de separación de dios incluso de sentirse rechazada por él unido a un deseo cada vez mayor de su amor ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior la dolorosa noche de su alma que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida condujo a madre teresa a una siempre más profunda unión con dios y mediante la oscuridad ella participó de la sed de jesús el doloroso y ardiente deseo de amor de jesús y compartió la desolación interior de los pobres durante los últimos años de su vida a pesar de los cada vez más graves problemas de salud madre teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la iglesia en 1997 las hermanas de madre teresa contaban casi con 4000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo en marzo de 1997 madre teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superior a general de las misioneras de la caridad llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero después de encontrarse por última vez con el papa juan pablo segundo volvió a calcuta donde transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas el 5 de septiembre la vida terrena de madre teresa llegó a su fin el gobierno de india le concedió el honor de celebrar un funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa ricos y pobres indistintamente madre teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria su respuesta a la llamada de jesús ven y se mi luz hizo de ella una misionera de la caridad una madre para los pobres y un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de dios menos de dos años después de su muerte a causa de lo extendido de la fama de santidad de madre teresa y de los favores que se le atribuían el papa juan pablo segundo permitió la apertura de su causa de canonización el 20 de diciembre del 2002 el mismo papá aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de madre teresa fue beatificada por san juan pablo segundo el 19 de octubre del 2003 y canonizada 13 años después por el papa francisco en la plaza de san pedro el 4 de septiembre de 2016 dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia santa teresa de calcuta rogan por nosotros